Acá estamos, Lalo. Mirá, acceso restringido en la sala de ensayo de Los Caligaris en Alta Córdoba. Mirá el lujo. Referente del reggae. Miguel, ¿cómo está? Bienvenido a Córdoba. Bueno, muchas gracias por esta presentación. Muy contento de estar acá. Bueno, llegaste esta tarde a la ciudad. Dos días de rodaje, hoy y mañana. Está él también transmitiendo en vivo para su red. Estamos en vivo para el 12. Contanos, ¿cuál es la canción que vas a cantar con Los Cali? Te robaste mi corazón. Uno de tus grandes éxitos. Sí, por decirlo así. Sí, sí, sí. Es una canción que a la gente le gusta mucho y de mis canciones más conocidas. Y Los Caligaris llevaron esta versión a otro nivel. A otro nivel. Bueno, vamos a entrar, porque miren lo que es. Fidel, vamos a entrar así. Ves vos también cómo es la sala de Los Cali, que es una cosa de locos. Nos vamos a encontrar en vivo con Los Caligaris, que ya están listos, lookeados para encontrarse con Fidel en vivo para Canal 12. Acá están los Cali. ¡Hola, chicos! Bienvenido, Fidel, a la sala de Los Caligaris. Mirá cómo hemos decorado todo para tu llegada acá a la sala. ¿Qué tal, eh? Muchas gracias, muchachos. Muy contento de estar acá. Muy contento, muy alegre. Y bueno, lo que le decía, llevaron la canción a otro nivel. ¿Qué le aporta Los Caligaris a este super hit de Fidel, chicos? Alegría. Yo creo que la canción tiene un espíritu festivo, pero bueno, cuando llegó la invitación por parte de Fidel, por supuesto que dijimos que sí, es un referente para nosotros. Lo seguimos desde hace muchos años. No queremos decir con esto que somos más chicos en edad. Pero lo escuchamos hace mucho tiempo, lo admiramos mucho y bueno, tener la posibilidad de grabar este exitazo en una reversión de Te Robaste Mi Corazón y nosotros tratamos de robarnos un poquito el corazón y la canción. Me encanta. Súper lookeados. Dos días de rodaje en Córdoba que arrancan esta noche en un ratito en un camión que está fuera que después vamos a acompañar en vivo desde Telenoche. Súper lookeados. Mañana también van a estar en otro punto importante de Córdoba. Vamos a recorrer Córdoba, arriba del camión, vamos a filmar ahí arriba. Va a estar bueno el video, va a estar bueno. La canción quedó con mucha energía, viene arriba. Nosotros cuando nos metemos en un proyecto nos metemos de lleno y vuelta de rosca la canción. Es bien Caligaris ahora, bien la canción. Vamos a ver si en un rato podemos escuchar un poquito de esa introducción. A mí si hubiera algo me estuvo mostrando. Juancito, ¿qué le aporta el cordobés al reggae de Fidel? Y nosotros le pusimos un poco de esa introducción con vientos que le da una frescura y una fuerza bastante importante. Una mezcla entre el monstruo Sebastián y los fabulosos Cadillacs. ¡Oh, qué tal, eh! Fidel es un género musical que tiene mucho aire. Nosotros le aportamos aire, pero de las sierras de Córdoba. Exactamente. Peperina, burrito, el ferné también él tiene. Un poquito de ferné. Fidel, ¿te gusta el ferné a vos? ¿El ferné con coca? No mucho, no mucho. Lo he probado, no voy a mentir, pero no, no, mucho no tomo. Bueno, ¿qué es lo que más te gusta de Córdoba, de estar acá estos dos días? Bueno, lo del ferné, vos sabés que en Buenos Aires la gente adora el ferné y es una cuestión de todos lados, ¿no? Pero en Buenos Aires la gente ama el ferné, le encanta, ya llegó para quedarse. Y bueno, ahora, mirá, recién cuando entré fue como que me di cuenta de lo que estaba pasando, ¿podés creer? Porque bueno, a veces uno, ¿viste? Ver los aillos, ver todo acá, toda la gente. Y ya en lo que te dije, el tema, la primera vez que lo escuché, me encantó. Y no tiene por qué ser así, vos podés decir, bueno, hicieron una versión, está bueno, ¿cómo quedó? Está bueno, sí, está genial, está buena la combinación. ¿Viste cómo piensa la gente ahora? No, ¿qué te...? Pero no me pasó eso. Yo lo voy a decir de nuevo. Una cosa, y eso no tiene precio, eso no tiene precio, ¿entendés lo que te digo? Y ahora que llego acá, me di cuenta de lo que vamos a hacer, lo que estamos haciendo, el video este que vamos a hacer en un camión por toda la ciudad, va a ser un video bien cordobés. Y ellos, por lo que verás, tienen mucha personalidad. Porque el tema, que es un clásico para mí, ya dijimos de mis mejores temas, si le querés poner, como solista, ellos lo volvieron de ellos, a su puro, puro estilo. Cabe aclarar también que La Mosca Lorenzo, nuestro gran amigo y productor, estuvo participando de la producción y un par de cosas también, con esta versión. Otro cómplice, otro cómplice, otro partícipe necesario para toda esta historia. Que ustedes, con toda la gente, la estamos compartiendo en vivo, porque está pasando ahora. Hacer el video, bueno, la canción ya está grabada, vos ya escuchaste un poco. La canción la rompe. Y que haber elegido esta canción para empezar, es por algo, ¿eh? De lujo, de lujo. Bueno, en un ratito vamos a estar entonces viendo cómo arranca este rodaje, que será hoy, mañana, por las calles de la ciudad de Córdoba. Van a ver el backstage, cómo se hace un videoclip. Algo realmente muy interesante en el disco de Fidel Nadal, que tendrá un montón de artistas invitados. Y como no podía ser de otra manera, con el sello cordobés de Los Caligaris. Volvemos a estudios con ustedes, en un ratito. Acá estamos, Lalo, Jorge. Sí, seguimos afuera de la sala de Los Cali. Y miren, allá adelante les vamos a mostrar el camión en el que comienza el rodaje. Hoy, durante toda la noche, van a estar rodando Los Caligaris. Ahí van a arrancar. La idea es simular un escenario móvil, es recorrer las calles de Córdoba, mientras suena esta canción, que se llama Te robaste mi corazón. Un gran tema de Fidel Nadal. A los que los chicos le van a poner la impronta cordobesa, de circo, tan característica de Los Caligaris. Así que estamos mostrando en exclusiva, en vivo y en movimiento a Los Cali. Y los vamos a seguir, los vamos a seguir por la ciudad en este recorrido, mientras van filmando este videoclip, que estará listo en el mes de abril. Vamos arrancando, ahí lo vemos al director ajustando la cámara, la luz, y acá está subiendo Fidel. Está esguinzado, nos contaba fuera del aire que se esguinzó un pie. Así que bueno, ahora los vamos a seguir. Vamos a ver si se arranca esta caravana, mientras ustedes están disfrutando de la canción. ¡Muchadísimos los chicos, eh! En Alta Córdoba llegaron un montón de vecinos que estaban mirando el móvil, la salida anterior, desde Canal 12. Y bueno, ahora vamos a arrancar entonces este recorrido. Los fanáticos. Ha llegado la policía también aquí para acompañar este movimiento, los vecinos tocan bocinas. Bueno, es una fiesta, será una larga noche de rodaje, con Los Cali filmando. Mañana esto va a continuar, probablemente en la estación de tren de Alta Córdoba. Fidel Nadal se queda por 48 horas en nuestra ciudad grabando este videoclip. Y bueno, largamos el recorrido y con esto nos vamos despidiendo desde el móvil. Ahí vamos, eh. ¡Vamos, chicos! 16 de abril es la fecha para que se estrene esta versión cordobesa con los caligaris que ustedes están escuchando de manera exclusiva. Esta canción que acaba de salir del horno, ¿eh? Y nosotros estamos con la camioneta del canal, acá en una superproducción en exclusiva, recorriendo la ciudad con Fidel Nadal y los calis. ¿Qué tal?